Contra la embajada a Egipto, capítulo 30. Otro oráculo contra una embajada. Oráculo sobre los animales del Negev. Por tierra de angustia y aridez. De leona y de león rugiente, de aspid y dragón volador. Llevan a lomos de burro su riqueza y sobre jiba de camello sus tesoros hacia un pueblo que no le será útil a Egipto, cuyo apoyo es güero y vano. Por eso he llamado a ese pueblo Raab la cesante. Testamento. Ahora ven, escríbelo en una tablilla, grábalo en un libro y que dure hasta el último día para testimonio hasta siempre. Que es un pueblo terco, criaturas hipócritas, hijos que no aceptan escuchar la instrucción de Dios, que han dicho a los videntes, no vean y a los visionarios, no vean para nosotros visiones verdaderas. Háblenos cosas halagüeñas, contemplen ilusiones, apártense del camino, desviense de la ruta, déjenos en paz del santo de Israel. Por tanto, así dice el santo de Israel. Por cuanto han rechazado ustedes esta palabra y por cuanto han confiado en lo torcido y perverso y se han apoyado en ello, por eso será para ustedes esta culpa como brecha ruinosa en una alta muralla, cuya quiebra sobrevendrá de un momento a otro y va a ser quiebra como la de una vasija de alfarero rota sin compasión, en la que al romperse no se encuentra una sola tejoleta bastante grande para tomar fuego del hogar o para extraer agua del aljibe. Porque así dice el señor Dios, el santo de Israel, por la conversión y calma serán ustedes liberados. En el sosiego y seguridad estará su fuerza, pero ustedes no aceptaron, sino que dijeron, no, huiremos a caballo. Pues bien, huyan y sobre rápidos carros montaremos. Pues bien, rápidamente serán perseguidos. Mil temblarán ante la amenaza de uno solo. Ante la amenaza de cinco, ustedes huirán hasta que sean dejados como mastil en la cúspide del monte y como gallardentes sobre una colina. Dios perdonará, sin embargo, aguardará Dios para hacerles gracia y así se levantará para compadecerlos, porque Dios de equidad es Dios. Dios, dichosos, todos los que en él esperan, sí. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no llorarás ya más, de cierto tendrá piedad de ti. Cuando oiga tu clamor, en cuanto lo oiga, te responderá. Les dará el señor pan de asedio y agua racionada y después ya no se ocultará el que te enseña. Con tus ojos verás al que te enseña y con tus oídos oirás detrás de ti estas palabras. Ese es el camino, vayan por él, ya sea a la derecha, ya a la izquierda. Declararás impuro el revestimiento de tus ídolos de plata y el ornato de tus imágenes fundidas en oro. Los rechazarás como paño inmundo. Fuera de aquí les dirás. Él dará lluvia a tu cementera, con que hayas sembrado el suelo y la tierra te producirá pan que será pingüe y sustancioso. Pasarán tus ganados aquel día en pastizal dilatado. Los güeyes y burros que trabajan el suelo comerán forraje salado, cribado con bieldo y con criba. Habrá sobre todo monte alto y sobre todo cerro elevado. Manantiales que den aguas perenes el día de la gran matanza. Cuando caiga la fortaleza será la luz de la luna como la luz del sol meridiano. Y la luz del sol meridiano será siete veces mayor con luz de siete días. El día que vende Dios la herida de su pueblo y cure la conclusión de su golpe contra Asiria. He aquí que el nombre de Dios viene de lejos. Ardiente su ira y pesada su opresión. Sus labios llenos están de furor. Su lengua es como fuego que devora y su aliento como torrente desbordado. Que cubre hasta el cuello. Cribará a las naciones con criba nefasta. Pondrá el bocado de sus vidas en la mandíbula de sus pueblos. Ustedes cantarán como en la noche de santificar fiesta. Se les alegrará el corazón como el de quien va al son de flauta. A entrar en el monte de Dios a la peña de Israel. Hará oír Dios la majestad de su voz. Y mostrará la descarga de su brazo. Con ira inflamada y llama de fuego devoradora. Turbio, aguacero y granizo. Pues por la voz de Dios será hecha añicos a Siria. Con un bastón la golpeará. A cada pasada de la vara de castigo que Dios descargue sobre ella. Con panderos y con arpas. Y con guerras de sacudir las manos guerreras contra ella. Porque de antemano está preparado un tofet. También para el rey. Un foso profundo y ancho. Hay paja y madera en abundancia. El aliento de Dios cual torrente de azufre lo enciende.